Señoras y señores, el aplauso porque recibimos a nuestro querido amigo, José Serra. El profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Bienvenido. Buenas. Me mojé. ¿Se mojó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poquitito. ¿Pero qué? ¿Chaparrón y parón? No, unas gotas. Sí. Es la, digamos... ¿Antesala? La antesala de lo que se nos viene. ¿Ah, sí? Sí. Toma asiento, toma asiento. Muy bien. ¿Pero qué se nos viene? Bueno, muy bien. Acá mencionaron, tú has mencionado Santa Rosa. Sí. Todo lo que pase unos días antes de Santa Rosa, del 30, o días después, se lo adjudicamos a la pobre Santa. Sí. ¿Eh? Porque Santa Rosa sería... El 30. ¿En qué? El 30 de agosto. El 30 de agosto. Santa Rosa es 30 de agosto. Ahí es, así es. Pero tenemos que considerar algo que es normal que fines de agosto, septiembre, ocurran estos fenómenos atmosféricos. Estamos acercándonos a otra nueva estación. Si bien hemos tenido un invierno nada contundente, un invierno bastante benévolo en cuanto a temperaturas, totalmente atípico. Sí, en realidad no lo podemos quejar. No, no, que fue raro, todo muy raro. Las leñeras se quejaban. Claro. Las leñeras se quejaban, sí. Pero es algo que no solamente, como siempre digo, nos perjudica a nosotros, sino que es parte de un perjuicio que tiene todo el planeta. Pero bien, Santa Rosa viene. ¿Qué es lo que tenemos ahora en este momento? Y les comento que hace una hora y media, en Montevideo, teníamos 27 grados. ¿27? Una locura. 27 grados a esta hora. Ah, una hora y media. Pero es bueno señalar que, ¿cómo cambian las condiciones del tiempo? La atmósfera es muy dinámica. Ahora estamos con 20 grados. Wow. Es decir que... En una hora y media bajaron 7 grados. Exactamente. Si nos agarran desprevenidos, ahí aparecen otros blamitas en la salud, etcétera. Es terrible. Entonces, lo que se nos viene es, tenemos una masa de aire cálida que va a impactar con una línea, un frente frío y ahí en esa área, esa línea imaginaria que tiene una cantidad de kilómetros de espesor, va a producirse lluvias intensas debido a la formación de nubes convectivas. O sea, el famoso cumulonimbus. Ahí va. Nubes convectivas que tienen un desarrollo vertical muy importante, llegan hasta la tropopausa, 10, 12 mil metros de altitud. Y esas células van a estar distribuidas en una franja que va a ir avanzando desde el suroeste al noreste del país y a su paso va a provocar lluvias y tormentas. No tanto así, Luis, en la región norte del país que si bien va a tener inestabilidad, no va a impactar tanto como en la región sur. Entonces, tuvimos ahora algunas lluvias y yo estoy viendo la imagen de Montevideo. La nubosidad puede estar fragmentada en ciertas partes, pero esto va a ir gradualmente compactándose. O sea, que va a estar más oscuro. Correcto. Se van a cerrar las nubes. Se van a cerrar. Porque uno cuando ve, por ejemplo, allá arriba, en el vértice derecho, arriba, que está así como luminoso, ¿qué dice? Ah, está abriendo. Está abriendo. Se hace la etapa en el Teatro Verano. Se hace la etapa. Por ejemplo. Y lo más probable que hacia la izquierda o derecha, digamos, según cómo lo mire, hacia la bahía. Está más oscuro. Está más oscuro. Y es muy probable que ahí se esté precipitando. Ah, bien. Y eso se viene para acá. Eso se viene para aquí. El famoso temporal de Santa Rosa nos está llegando. Temporal que va a venir muy bien porque ya las reservas... Mejoramos bastante, José, el tema del agua. Mejoramos, pero al no llover, lógicamente que las reservas van disminuyendo. Tengamos en cuenta que, fíjense, antes de ayer hice un análisis región por región, norte, sur, este y oeste, sobre acumulados de precipitación. Bien. La región que más llovió, ¿saben dónde fue? No. Artigas. 10 milímetros y medio. En los primeros 15 días que tuvimos evaporación. Sí. Y donde no llovió, ¿saben dónde fue? En Montevideo. Acá. No tuvimos episodios de precipitación. Algunos dirán, bueno, pero hubo alguna llovizna. Bueno, vamos a considerar la precipitación con valores iguales o superiores al milímetro. Algo que lo podemos ponderar. Perfecto. Así que, una primera quincena sin lluvias. Santa Rosa va a venir muy bien. Espero volúmenes de precipitación acumulados de ahora hasta el día viernes, inclusive, entre 50 y 70 milímetros en el sur. Eso va a venir muy bien. Muy bien para todos. Bien. Este, cambiaría un poco la situación incluso desde el punto de vista de incendio forestal, como se vino dando, y es parte de la dinámica de la atmósfera. Ahora. Sí. No me quiero adelantar mucho porque además usted ya nos explicó una vez, tampoco la meteorología se puede anticipar con, digo, ¿qué me dijo usted? ¿Dos, tres días? 48 horas es un pronóstico efectivo. 48 horas es efectivo, o sea que después de la 48 horas. Tendencia. Pero, y si yo les digo el verano, porque tuvimos un verano el pasado, fue tremendo. Yo en eso, Luis, ustedes ya me conocerán, y ante esa pregunta lo primero que digo es, no lo sé. Está perfecto. No lo sé. Porque el mundo está viviendo momentos muy difíciles, en el hemisferio norte. Gente que se tiraba al agua, bueno, por ciertas situaciones, en la isla de Maui, Hawaii, incendios forestales en España, parte de Portugal, 52 grados en Argelia, 44 grados en España. Es decir, Europa estaba ardiendo y todavía tienen altas temperaturas. Pero acá en el hemisferio sur, podríamos decir, estamos bien, estamos en invierno. Un invierno que, como tal, no existió. Sí, fueron pocos días. Sí, 3, 4 grados de temperaturas negativas, sí, bastante negativas, 5, 6 grados bajo ceros, en Florida sobre todo, en Mercedes. Pero algo que está perjudicando también a los cultivos, porque los cultivos necesitan determinada cantidad de horas de frío para que se desarrolle. Y el otro día me sorprendí desde casa, digo, ¿cómo está esta atmósfera? Ustedes bien saben que las hormigas, por ejemplo, si vemos los insectos, responden de una manera o de otra. Y otros animales también. Pero, miré, dije, ¿es un gorrión eso? No, eran varias golondrinas. Una golondrina no hace verano, pero había más de una. Entonces, hay una respuesta, hay un desnorte del comportamiento de varios seres vivos. Entre esos, nosotros. Porque también el comportamiento nuestro en este periodo invernal se ha visto alterado de alguna manera. Así que, yo espero, inclusive, después de este episodio de precipitación, y eso ya es tendencia, Luis, porque ahí sí me entienden de costado los modelos numéricos meteorológicos, que estarían dando otro episodio de precipitación entre el 23 o el 24. Pero yo eso, con mucha cautela, estoy mirando. Sí, con cautela, no sea cosa que... No estropeamos la fiesta de la que los uruguayos es la noche que más sale. Sí, sí, claro. De cualquier manera, me enteré, perdón, pero Rosa, tiene que ver con el 24, me enteré que muchos eventos no se van a hacer. Sí, por falta. Dado que la cantidad de reservas que hay para la gente que se va, que se va, que se va para Argentina. Argentina. Es el momento de juntarnos en casa. Pero bueno, así que, José, hoy esperemos que siga lloviendo un poco más. Sí, sobre todo al final de la jornada y próxima madrugada, no descarto algunas tormentas puntualmente severas. Entiéndase por tormenta severa, la que viene acompañada de lluvias copiosas abundantes, viento fuerte en zona de tormenta, manifestaciones eléctricas y la probabilidad de granizo. Y hablando de manifestaciones eléctricas, a las 11, 11 y media ya tuvimos manifestaciones eléctricas aquí por el pasaje de una cédula de tormenta, que no dio precipitación en su momento. Hay tormentas inclusive, cédulas de tormentas que no dan lugar a la precipitación líquida. José, yo tengo una teoría que es absolutamente propia, personal, y que no tiene ningún tipo de fundamento, pero que me gustaría saber qué crees. Yo tengo la teoría de que una vez que llega Santa Rosa, el frío que viene después de Santa Rosa es el último frío. Y después, como que ya empieza ahí la entradita del calor. ¿Es así? Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Sí, sí, sí. Muy buena observadora. Muy bien, muy bien. Es nuestra meteorología. Sí, aprendí usted. Estaba en la escuelita. Claro. No, es muy bien. Y hay que... La ciencia, toda ciencia, la base es la observación. Más la gente de campaña, ustedes ya sabrán que depende del estado del tiempo. Y hablando de otras situaciones, los volúmenes de precipitación, y ahora sí, que hemos acumulado este periodo invernal, han estado promedialmente por debajo la media. Es decir, tuvimos tres años del fenómeno de una niña, entramos en una fase neutra, pero en esa neutralidad también tuvimos un déficit hídrico muy grande. Estamos muy pendientes de si llega la lluvia, no llega la lluvia, parece que sí en este momento. ¿Todos los años llega Santa Rosa o puede que algún año falle? Es un mito. A ver. Es un mito. A ver, Santa Rosa de Lima, ¿dónde sale ese mito, esa leyenda? La santa religiosa allá en Lima, estaba rezando porque una cantidad de naves holandesas, piratas holandeses habían sitiado en la ciudad de Lima. Bueno, con las plegarias apareció una tormenta en esa latitud y ahí... Bien. Cosa que en esa zona las precipitaciones son pocas y nulas. Claro, casi. Pero bueno, cedió y ahí nace. El hecho es que estamos en otra latitud también. Y sin embargo, también creemos en Santa Rosa. Claro, es una cuestión también de tradición. Perfecto. Pero hemos tenido temporales, sudestadas, debido justamente a este periodo de transición entre una estación fría y una estación más templada. Pasamos de una estación a otra. Y esto no se hace del día a la mañana, es todo un proceso. Vean ustedes que hemos tenido desde hace varios días temperaturas por encima de los 20 grados. Y el promedio de la temperatura ha sido de un grado dos décimas por encima del valor medio de la temperatura, teniendo en cuenta que son 11 grados ocho décimas. Bien. José. Sí, señor. La teoría se confirma de alguna manera. Es la tendencia. La tendencia está, la que dijo Anaí. Ahora me pregunto, al haber sido un invierno benévolo, si se quiere, ¿es probable que se extienda más allá? Es probable. Bueno, ahora voy a hablar a título personal, como meteorólogo, y lo que estoy viendo. Porque a mí me gusta ver lo que pasó, lo que está pasando, no solamente al nivel local, microescalas, sino a macroescalas. Bueno, teniendo en cuenta la alta variabilidad atmosférica en todo el planeta, viendo lo que les pasó a los del norte, entiendo que sí vamos a tener un verano con temperaturas normales o por encima de lo normal, con grandes valores de humedad. Pero el fenómeno del niño, que tanto estamos esperando, una cosa y otra, recién con esto comenzaría a mostrarse, comenzaría. Pero no hay nada definido aún. Si bien hemos tenido niños costeros en la zona meridional del Pacífico. Entiendo que sí, que vamos a tener, y es la tendencia, no es pronóstico, un verano cálido, sí, y húmedo. ¿Pero tardío? No. Ok. José, me quedé con esto de vientos fuertes. ¿Qué tanta precaución tenemos que tener? Estar atentos, porque, no sé, los vientos es preocupante para todos. Sí. Y hay determinadas zonas que son peores que otras seguramente. Los vientos van a rotar, ya están comenzando a rotar de la componente norte al sur-suroeste. Es pero, en zonas de tormenta, vientos muy fuertes a modo de rachas, que puedan llegar a los 70, 80 kilómetros o hasta superarlo, en zona de tormenta. Bien. Y en la zona costera, el avance de este frente frío, la nubosidad prefrontal, toda la actividad delante de este frente, va a conllevar a que tengamos vientos fuertes en zonas costeras también a modo de rachas. No tan intensos, no tan fuertes. Que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros, a modo de rachas. Si fuesen constantes, la situación sería otra. Pero, en toda tormenta, hay que tener las precauciones del caso. Ninguna tormenta es una tormentita que pasa. No, no. Toda tormenta tiene su riesgo. Toda tormenta tiene su riesgo. Y, a veces, no tenemos nubosidad o una situación sinóptica que diga, bueno, acá no pasa nada, está todo bien. También, por ahí, comenzamos a tener una nube de desarrollo, se empieza a desarrollar, y ahí tenemos, en forma puntual y repentina, una tormenta. Y ahí nos agravan desprevenidos. Estamos cambiando. Y hay una cosa, y permiso, con todo respeto. Hablamos de las guerras de Ucrania, de Rusia, de acá, de allá, perfecto. Esta es la peor guerra que tenemos, el cambio climático. Esta es la peor guerra que tenemos. Y no nos damos cuenta que si esto continúa siendo más frecuente y más severo, cambia la historia de este planeta. Comenzando por la agricultura. Comenzando por la economía. Las sequías han desestabilizado las economías de muchos países. Entonces, uno a veces lo banaliza, a cambio climático, no pasa nada, pero es como aquel tumor, aquel microbio que va creciendo lento. Yo me acuerdo, que no, 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 me acuerdo yo era chico, bueno, vamos a hablar de la edad que tengo, pero cuando yo era... Tenemos 20 cada uno. Obvio. Es obvio, 25. Hace 30, ¿me acuerdas aquellas lluvias torrenciales de pleno verano, con ese calor, que uno salía a la calle a mojarse, para refrescarse? Nunca más, hace 30 años. Hace tiempo, sí, sí. Claro, yo me acuerdo, mi familia era hasta re divertido, éramos chicos, y con mis hermanas, y mis viejos salíamos a refrescarnos por esas lluvias que no las vi, no están más. No. No existen. Yo a ustedes cinco les pregunto, ¿cuándo fue el último episodio con truenos, relámpagos y viento? No me acuerdo. Pará, y una de las cosas que es por otro tema, estamos hablando con el boliche. Bueno, está, perdón Bahillo, escuchá, y otra de las cosas que el otro día hicieron un chiste en Twitter, pero me habían comentado ya antes, el tema, que no sé si es por el clima, ¿vos te acordás cuando nos íbamos para afuera en el auto? Sí. A ponerle, hacíamos algunos kilómetros, ¿cómo quedaba el parabrisa? Ah, sí, impactado de insectos que se daban contra el capó, el parabrisa, la frente del auto. Pero ahora ni uno. Bueno, claro, hay una respuesta a ello. A ver. Justamente, la fumigación indiscriminada, los pesticidas que se han volcado, y bueno, se extingue, una cantidad de insectos comienzan a extinguirse, y aparecen otros que no son nuestros. Pero, también recordaremos que en aquella época nos dejaban, éramos chicos, bueno, viene diciembre, terminamos la escuela, nos llevaban a la casa de afuera y los pasamos a buscar en marzo. Sí, claro. Todo el periodo de verano, había un comportamiento regular de la atmósfera. Por eso, yo veo, con mis años, que el mundo está hablando de una cantidad de cosas y no ponen atención a los que... ¿Qué nos pasó con el agua? ¿Quién iba a decir que íbamos a quedarnos sin agua? Es decir, sin agua, dulce, se entiende. Entonces, ¿y esto es consecuencia de qué? Por un lado, sí, falta de previsión, pero por otro lado... El cambio. Tres años de niña consecutivo. Seguro, obvio. Sí. Y así por delante. Quiere decir que las playas, las arenas en las playas. ¿Qué está pasando? Aguas dulces y toda esa zona. El mar comienza a comerse una cantidad de arena en la playa. Y ustedes me digan, ¿y por qué? ¿Es normal? Bueno, cuando hay un temporal, lógicamente, una subestada, viento del este, durante tres días en forma constante, ahí, lógicamente, que hay una reducción de la arena en la costa. Pero, pero, este aquí, ¿qué? Hay otro problema que lleva, que es el deshielo de los casquetes ártico y antártico. Que está provocando, sí, un aumento... ¿Del nivel del agua? En el nivel medio del mar. Pero, si nos quedásemos solamente con el aumento del nivel medio del mar, bueno, nos corremos, nos vamos a otro lugar. Pero, estamos destruyendo todo el ecosistema marino. Corales, es decir, toda la vida marina está disminuyendo. A tal punto, ahora que hubo esos incendios grandes y esas altas temperaturas en Europa, la temperatura en el Mediterráneo llegó a 30 grados, provocando una portantá de peces que se encuentran entre la superficie y 40 metros y coral destruido. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Y eso nos preocupa a qué punto? Igual nadie hace nada para frenarlo. Bueno, sí, hay gente que hace, pero no alcanza. Yo voy a morir batallando por... José, vamos a hablar de sexo, ¿te crees que dar? No, no importa. Gracias, José. Muy bien, gracias a ti. Gracias por venir y estar siempre acá. A la hora que te convocamos. Está llegando un barco, menos mal. Señores. Gracias. ¡Gracias!